Tránsito Nacional en su reporte más reciente contabiliza 585 colisiones, 14 fallecidos y 53 lesionados. Según Tránsito con relación a la semana anterior, disminuyeron las colisiones en 94, pero incrementaron en 4 las personas fallecidas y en 38 los lesionados. En 93 municipios del país no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito. Ocurrieron 585 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 53 lesionados. En relación a la semana anterior del 2021, disminuyeron en 96 las colisiones e incrementaron en 4 las personas fallecidas y en 38 lesionados que contabilizamos. Dentro de las personas fallecidas tenemos que 6 fueron conductores, 6 peatones, 2 pasajeros. Las principales causas de accidentes en los fallecidos, 7 por estado de debilidad, 3 por imprudencia peatonal, 2 por exceso de velocidad. El comisionado Edgar Sánchez, segundo jefe de Tránsito Nacional, brindó las acostumbradas recomendaciones para evitar estas accidentalidades. Recomendando a nuestra población usuaria, llámese peatón, conductores o pasajeros, que la embriaguez es la causa fatal en la cual se desarrollan los accidentes de tránsito donde hay personas fallecidas. Por lo tanto, si va a conducir, no tomen. No hay que conducir en esas condiciones. Peatones, en la vía pública caminen con prudencia, responsabilidad antes de cruzar la vía. Observen siempre a ambos lados, contaten que no vengan vehículos para evitar ser atropellados. Conductores en general, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. Hay que revisar el estado técnico mecánico. Use el cinturón de seguridad, tanto conductor como pasajero. Conductores de motocicleta y ciclistas, mayor atención, ¿verdad?, en cuanto a la conducción. Dentro de las personas fallecidas, en su mayoría, está dentro de la conducción del estado de embriaguez. Entonces, llamamos a este segmento de conductores a ser prudentes, responsables y a no conducir en esas condiciones. Y usar siempre el casco protector, tanto el conductor como el pasajero. Y si es posible, usar chalecos reflectivos. Conductores, prestar especialmente atención en la vía pública, en estas condiciones ahorita de lluvia, de invierno, al circular en las vías públicas, llevar luces encendidas cuando esté lloviendo, luces laterales, si es posible, las luces de parqueo, disminuir la velocidad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.